Hola, soy Lucas, bienvenido a Carrefrigeración, donde ofrecemos capacitaciones a distancia y presenciales. Curso de refrigeración de heladeras familiares AsnoFrost, heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Instalación y reparación de aires acondicionados Split. Instalación y reparación de aires acondicionados Inverter. Curso también de reparaciones de plaquetas electrónicas de lo que serían lavarropas automáticos, heladeras AsnoFrost y aires acondicionados. Te esperamos en nuestros cursos en Carrefrigeración. ¡Suscríbete! Así que este debe ser el forzador. Los otros cables son puente. Así que acá tenemos los neutros. Mandamos acá. Y ahí distribuye los dos neutros. Ahora su cita que está acá. Es el neutro de él, pasa a pasa, ¿no? Ese es. Forzador. Este es el deflector. Claro. Este es del forzador. Tiene un neutro acá, donde está la N. Y tenemos las tres líneas. Justo ahí. Después, ¿qué queda? Este lo podemos ir sacando, ¿no? ¿Lo querés sacándolo? Así vamos descartando. ¿Esto es lo del forzador? Sí. Ah, qué río. ¿Está girando abajo? Sí, está girando abajo. ¿Dónde? 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 Alta, baja, media. Claro, eso ya después tenemos que ir ubicándolo en la plaqueta universal. Bien. Más o menos, podemos mandarlo nomás para saber cuáles son los... Este es el deflector, el paso a paso de 220. Que va... Sale de la señal de la placa. Va ahí. ¿Y el neutro? Este sería el neutro, el azul. El azul neutro. Ese era el neutro. Porque el neutro viene de acá, ¿eh? Ah, bien. Vienen por este blanco y comparten ahí. ¿Y el azul qué es? Y el azul es el neutro que va el paso a paso, que es de 220. Bien. Ah, está bien. Ahí está. Puso luz acá al azul nomás. Listo. Y la fase está acá. Listo. Ahora nos queda... Después si no nos queda lugar para el neutro, vamos a tener que poner fichita. Bueno, este neutro ya sabemos que es, también lo podemos utilizar. Esta ficha que tiene ficha doble, por si después necesitamos bornera. Para saber qué es lo que vamos a necesitar nomás. Y más o menos, ya lo testeaste. ¿Qué color? El color... No, 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 ¿sabes que qué es? No. No, no. ¿El color negro exacto? Nosotros vamos a hacer todo igual ahí. Negro alta. Bueno. Sí. Eh... Esto es lo que sale de la bobina. Acá está. ¿Qué onda con esto? Negro. ICMI. O mid. Entra... Entra 220 y salida 24. Ese es para el contactor de afuera. Ah. Listo. Listo. Este faltaría nomás conectarlo al neutro. Sí, es solo el ventilador. Ahora lo conectamos ahí. Después si tenemos la bornera, vamos a conectar todo en la bornera. Para ir descartando. Bien. Ahora, ¿qué te faltaría? Y el 3 debe ser alguna de la barba o algo de eso, papá. Bueno, eso es lo que no... Teníamos el plano la vez pasada. ¿Alguien lo copió de la...? Yo ya le había sacado la foto. Ahí tenemos la línea. No, estaba acoso. Entonces quedó bien. Entra 220. Salida común de 24. Viene el 24, pasa por el relay y sale por el amarillo. Ahí le quedó. Sí, y acá vamos con una línea de 220, una fase vamos a poner estos puentes. Sí. Esto sí, esto es la línea de fase. Viene ahí. ¿Qué tenés que ver con esa placa? Viene acá y va repartiendo. Bueno, vamos a traspasar todo acá. Esta ya viene con el propio transformador. Esta de 12. ¿De 12 qué? ¿Esto va a ser de 12 o de 220 esto? No, este saca, entra 220 y sale 12. Pero este transformador, el de los 24 volt, sigue acá. Ese no lo vamos a sacar y desconectar. Claro, este. Ah, está abajo, ¿no? No, el otro sí. Hay unos pares abajo. A ver. Entonces tenemos la 220 el transformador y acá ya bien. Esto que sería el forzador, ¿no? Sí. Y aquel sería lo... El swing. Le tiene que dar un espacio para traer el neutro general. Esta fecha debe ser doble. De los neutros. Un espacio tiene que quedar para que nosotros lo traigamos. Lo vamos a traer por acá, ¿no? Viene acá. Va hacia ahí. Este viene acá. Deslinea. Va acá. Nosotros lo que podemos hacer ahora es el transformador dejarlo bajo el relé. Este relé es el del compresor. Entonces la línea que venga de acá, que vaya al transformador. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Que vaya al transformador. Entonces yo puedo conectar el transformador ahí. Que quede conectado en el relé. Y después tenemos el neutro. Pero esa es la salida esa. Claro. La salida que venga al transformador. Y después ya los dos cables que salían... Bueno, sí. Esta es la salida. La entrada del transformador. Son los dos negritos. Y bueno, ese es uno acá y uno al negativo. Y uno al neutro. Uno lo que es la línea y el otro al neutro. Y el otro al neutro. Así que quédense tranquilos. Bien. Entonces ya directamente. Bien al transformador lo transforma. Y los 24 van a ir directamente ya. No van a venir de acá. ¿Tenés terminales para ponerlo? Estos dos cables ponemos acá. En el tercer y cuarto. Claro, ahí tiene. Ahí tiene. Tenés que desincitarlo acá. A ver qué es el invento que tenía adentro. A ver, vamos a ver a alguien acá. ¿Estamos acá? ¿Va, va? Ser un poquito más cortito. Mapa. No veo nada, Nico. Mapa, no veo nada. Mapa, no veo nada. Qué hija. Acá tenés, mira. ¿Lo mismo puede compartir un neutro ahí? Acá. Me parece que acá abajo. Sacale este. Fíjate si este entra ahí abajo. Abajo ahí. Y este mandalo arriba. Sí. ya se tiene un neutro el transformador de 24 ah si el terminal para que entre bien para y ahora la señala el relay para acá no, es al revés ahora el relay le manda para acá al transformador y de acá sale el transformador y va para allá ya está todo planeado esto que es válvula válvula inversora ahí lo ubicamos ese es forzador el violeta o válvula forzador, vamos con el forzador forzador está acá ahí tiene un cable los tres del motor y acá esto lo tenemos identificado creo que está identificado o sea, cuál es el medio, el alto y el bajo eso no? si el medio, el alto y el bajo que va a subir ojalá bueno, este hay que encintarlo listo los sensores ya lo tenemos si, después lo tenemos mucho más y ese donde lo vamos ubicar? che, este lo corto acá corto acá, es listo pongo cintilla si no, igual que el otro ahora dice, no, justo te faltaba justo, faltaba, si se acuerda, no, para que eran los dos relé alguien se acuerda? este entra, acá entra la línea si y tiene una salida para una resistencia si llega a tener resistencia al compresor este va a la resistencia al compresor si llega a tener y este va al igual si queremos lo podemos poner acá este o no el compresor acá no ah no? una vez que está activa el compresor este se apaga ah, perfecto porque cuando está la resistencia no está el compresor acá va el compresor, no? en la línea de compresor si, ahí tiene que ir dice ahí, com 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 de compresor listo dame la ventiladora quedó mejor que la original si, si bueno acá estamos fijate igual este después que tengas espacio para pasarlo al cable o donde lo vas a colocar este lleva tornillo ah, mejor que ese esa gomita que va la de autoestima se sale te está yendo está cargando la herramienta y se salió ya jajaja jajaja tal cual boludo este lo atornillas si, la doble paga este lo atornillas y después lo pasas ahí ya, es otra cosa lo primero tenes que atornillarlo a este al cual así que vamos para allá suscríbete